Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo con gusto este miércoles 24 de noviembre. Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información más importante. Ayer el movimiento antorchista anunció nuevas movilizaciones en la Ciudad de México. Esta vez 25 mil personas marcharán el lunes 29 de noviembre contra la CFE. La información completa con Roberto Hernández. En la ciudad de Toluca, Marisela Serrano Hernández, diputada federal, aseguró que si la Comisión Federal de Electricidad no detiene los altos cobros injustificados por el consumo eléctrico doméstico, iniciarán con una serie de movilizaciones masivas. Y es que a decir de la legisladora, existen comunidades en las que a sus pobladores se les exige pagar cantidades exorbitantes con el argumento de que se trata del rezago histórico en los pagos que se realizaba a la extinta luz y fuerza del centro. Cuando se protesta, lo que dice la Comisión Federal de Electricidad es que nos están cobrando el rezago, el atraso histórico, lo que no nos cobraban antes, que ahora mínimamente uno o dos años nos van a cobrar mucho porque tienen que recuperar todo lo que no habían cobrado antes. La diputada aseguró que en diversas comunidades del Estado de México y zona metropolitana se están realizando estos cobros indebidos y cada vez son más las personas que muestran su inconformidad. También refrendó su respaldo a los habitantes del empalme Guaymas-Sonora, que desde hace muchos meses tienen el mismo problema. De que la gente siente que tiene este abuso en los cobros de energía eléctrica. En el municipio del Palme, en el municipio de Guaymas-Sonora, la gente ya no aguantó el abuso de la Comisión General. Tenemos recibos de que la gente pagaba 300 pesos ordinariamente y los dos últimos bimestres le llegan de 8 mil y de 10 mil cada recibe. Maricela Serrano informó que autoridades de la Comisión Federal de Electricidad no han cumplido en reiteradas ocasiones el compromiso firmado de ajustar las tarifas, por lo que anunció que el próximo lunes 29 de noviembre realizarán una movilización masiva con 25 mil personas en la capital del país. El país en corto Integrantes de Antorcha Campesina en Hidalgo, así como inconformes con la Comisión Federal de Electricidad, marcharán este miércoles por las principales calles de Pachuca para exigir solución definitiva al sinfín de quejas debido a las altas tarifas que impone la dependencia. En Monterrey y Nuevo León, en la colonia Pio X, se inició el levantamiento topográfico a fin de obtener el plano de la zona como un primer paso para corregir la escrituración y regularización de ese asentamiento. En Arroyo Alamar, Tijuana, se realizó un nuevo censo por parte del Gobierno de Baja California y el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, con el objetivo de completar los trámites para la reubicación de los habitantes. En ese marco, Ignacio Acosta Montes, dirigente antorchista, expresó que no aceptarán la reubicación si no se da en los términos que el Gobierno había prometido anteriormente. El diputado local del PRI por el Distrito 31 del Estado de México y miembro del antorchismo, Miguel Ángel Cacique Pérez, confirmó que será a principios del 2012 cuando arranque el corredor industrial en Chimalhuacán que dará empleo a más de 4.000 personas de la demarcación. El dirigente antorchista Nayarit, Héctor Hugo Villegas Sebriano, anunció que si el alcalde del municipio de Tepic, Roberto Sandoval, sigue en la negativa de recibirlos para atender y resolver sus demandas, se manifestará en el marco de su segundo informe de gobierno. En Sonora, los antorchistas ya llevan más de ocho días en el plantón que reinstalaron frente a la Comisión Federal de Electricidad, debido a que la paraestatal sigue negándose a resolver el cambio de tarifa de 1E a 1F a estas familias de escasos recursos económicos de los municipios de Guaymas y Empalme. También en Sonora, los antorchistas del municipio de Pitiquito mantienen un plantón frente al ayuntamiento, exigiendo que se restituya en su cargo al comisario Alberto Ramírez, destituido arbitrariamente por el edil Luis Octavio Valenzuela. Demanda la intervención del gobernador Guillermo Padrés Elías para que haga respetar la voluntad popular. En Ixtapaluca, Estado de México, se llevó a cabo el concurso regional de tablas rítmicas en donde participaron alumnos de nivel preescolar y primaria. Los ganadores participarán en el torneo estatal a celebrarse en Chicolapan en próximas fechas. También en el Estado de México, en San Salvador Atenco, cerca de 3.000 mexicanos se reunieron para celebrar un aniversario más de vida del antorchismo en este municipio. En la celebración, los presentes fueron deleitados con varios números de baile presentados por los grupos culturales de la Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán. En Morelos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos propuso una consulta a los habitantes de huertos de Alpuyeca para ver si los antorchistas deben seguir habitando o no en la zona. Derivado del conflicto que simpatizantes del PRD, encabezados por dos diputados del mismo partido, han generado en la comunidad de huertos de Alpuyeca, municipio de Xochitlpec, Morelos, con el objetivo de desterrar a los militantes de antorcha de sus viviendas, legítimamente compradas y avaladas por el Instituto de Vivienda de Morelos. La semana pasada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos propuso que la comunidad, a través de una consulta, defina si los antorchistas deben o no seguir habitando sus viviendas en esa zona. Así lo dijo el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, César Hidalgo Valverde. Pues emitió como resolutivo y conclusivo el poder estar en condiciones de practicar una consulta pública a través del Consejo Estatal de Participación Ciudadana con el propósito de que sea la propia comunidad originaria la que manifieste, en todo caso, si es su decisión enviar una iniciativa popular al Congreso del Estado con objeto de que se estudie la viabilidad de derogar o no estos decretos a los que nos hemos referido en un principio. Soledad Solís Córdoba, líder de antorcha en Morelos, dijo que su organización no está de acuerdo con esa consulta, que eventualmente dejaría sin vivienda a 300 familias que han sido hostigadas, golpeadas y amenazadas por partidarios del PRD en el Estado. En la misma entrevista, Solís Córdoba cuestionó a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos sobre las amenazas de muerte que recibieron simpatizantes de antorcha. Por un lado, por el otro, el otro punto que a mí me gustaría que el licenciado Valverde se manifestara, es en relación a la posición que han marcado de agresiones, de amenazas de muerte que lo hicieron público, pues los señores que se dicen representantes de la comunidad, en particular Mercedes Fernández, Marure, Juan Orañegui y Cosme, que hicieron una declaración de amenazas de muerte con respecto a nuestros compañeros. Y yo sí quisiera preguntarle si eso es legítimo, ¿qué manifiesta Derechos Humanos del Estado? A esto el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, César Hidalgo Valverde, respondió así. Desde luego tenemos en cuenta que hay amenazas, que hay una situación tensa, y es por eso que nosotros no hemos querido perder la interlocución entre las partes para generar un acuerdo y una solución pacífica del conflicto. Y dijo además que esta consulta es un derecho que le corresponde a las comunidades. Pero Soledad Solís Córdoba también manifestó que el decreto por el que los pobladores antorchistas adquirieron sus terrenos y viviendas fue público y que en su momento, hace más de un año, se pudo y no se quiso hacer esta consulta. Lo que no se hizo en su momento, difícilmente se puede revertir. Ahora no. Ahora porque en un momento dado hubo un decreto y fue público, y tuvieron toda la oportunidad, tanto la comunidad como Derechos Humanos, de exigir en su momento, ¿verdad?, y hacer valer su derecho como comunidad, como dice el licenciado Valverde, y en su momento no se hizo. Entonces, después de que ya hay ahí familias asentadas, que incluso tienen servicios básicos como educación y electrificaciones, que incluso ya le invirtieron por parte de ellos, ahora se trata de llegar a una consulta a la base. O sea, después de que ya ocurrió, ahora es cuando se pretende hacer esa consulta. ¿Por qué no se hizo en su momento? Si fue, digamos, un acto público, un acto pacífico, ¿sí? Eso es en lo que no estamos de acuerdo, porque creo que se pudo haber evitado muchas situaciones si esto se hubiese puesto de manifiesto en el momento en que nosotros íbamos a tomar posesión de esos predios. Soledad Solís Córdoba también dijo que a quien ha buscado que el conflicto no pase a mayores ha sido su organización. Así lo dijo. Yo quiero dejar claro que si el asunto no ha pasado a mayores es porque quien realmente ha estado en una posición sensata y muy prudente ante las embestidas de este grupo muy identificado con el PRD ha sido gracias a nuestra posición, a nuestra posición pacífica de evadir incluso en más de una ocasión las agresiones que hemos recibido de esta gente. Ojalá que en verdad Derechos Humanos intervenga para la posición pacífica del conflicto, como se diga, pero sobre todo para que las familias que tienen su vivienda no salgan afectadas. En otro tema y en otro estado, en Jalisco, el movimiento antorchista inició una cruzada contra el hambre. La información con Raúl Mayo. La lucha social continúa y ahora Antorta Campesina intensifica su cruzada contra el hambre, teniendo como punto de partida la distribución de más de 7.000 despensas y 5.000 cobijas en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapotlán el Grande. El reparto de los apoyos inició en octubre pasado en la colonia de campesinos de Tlaquepaque y 12 de diciembre de la zona metropolitana, mientras que en Zapotlán el Grande se hacen entregas mensuales de 120 despensas en Atiquizayán y Ciudad Guzmán, con el propósito de ajustar más de 2.000 al cierre de este año. Hay que acotar que un millón de las 854 millones de personas en todo el mundo que no se nutren adecuadamente, principalmente por la falta de recursos económicos, viven aquí, en la entidad. En este contexto y ante el desafío de las fiestas de fin de año, donde aumenta la sensibilidad y vulnerabilidad por el hambre y el frío, los antorchistas hacen su parte y ya iniciaron la distribución de despensas, la cual se extenderá a colonias como Paraísos del Coli, Las Flores y el Centro de Zapotlán, así como a los artesanos que integran el tianguis indígena. Al respecto, el DIF estatal ya realiza sus estudios socioeconómicos. Lo anterior fue dado a conocer por Juan Martín Nicolás Jiménez, representante de indígenas y campesinos de la zona metropolitana de Guadalajara, quien asegura que la gestión seguirá para contrarrestar los estragos del hambre y la desnutrición entre los grupos vulnerables. Hay que destacar que estos datos provienen de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, quien dio a conocer la cifra global en octubre pasado, durante el marco del Día Mundial de la Alimentación. Desde la perspectiva médica y social, la realidad es que sin una buena alimentación se complica el desarrollo de todas las actividades humanas y se pone en riesgo la vida de muchas personas, por lo que Antorcha Campesina continuará su cruzada en diversos puntos de la geografía estatal. Por hoy esta fue toda la información. Yo la espero mañana con más información aquí en Antorcha TV. Antorcha TV Periodismo crítico